Esquina, esquina Esta fiesta no tiene fin No te haya parado Los tengo bailando ¡A mi gente! ¡Sí! 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 ¡O 꺼낱! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gracias! 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 ¡Balby! ¡1, 2, 3! ¡Gracias! ¡Balby! ¡Balby! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos un navegador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!